... Si yo gobierno, usted gobierna. Sí, por un país ganador. Somos millones. Lucho Guzmán, qué bueno que llegó para que nos explique esa teoría suya de que la gente quiere volver al pasado. No, 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 ministro. Lo que quiero decir es que el concepto de dictadura pega duro, pega fuerte. Y que además, ahora lo van a decir por televisión. 15 minutos de pantalla, de eso estamos hablando. 15 minutos de pantalla divididos en un montón de opiniones distintas, perdidas en medio de la noche. Eso es lo que va a tener la oposición. La Franja del Ciba va a tener esos 15 minutos y todo el resto del tiempo. Esa gente ni siquiera ha tenido esa tribuna. ¿Tribuna? ¿Cuántos partidos son? 17. Uf, eso va a ser un griega y se van a pelear todos con una bolsa de gatos. El general es un hombre respetado en todas partes. Hasta los más hipócritas reconocen que ha modernizado este país. ¿Sabe lo que les he escuchado decir a mis compatriotas argentinos? Queremos un Pinochet. Todo el mundo quiere un Pinochet. Mostrémoslo a él. Bueno, ustedes controlan la radio, los diarios, la televisión, pero hay que sacarle el uniforme y hacerle un himno elegante, bien chileno. Que la gente cante con gallardía a su general de civil. Veo problema. ¿Y si lo presentamos de gala? Yo lo prefiero de civil. Creo que hay que sacarle partido a los ojos azules, a la sonrisa. Claro que habría que testearlo, ministro, para estar seguro. Yo le pondría una perla. Es muy fino. Tenía que hablar con él. Pinochet sin uniforme es este gobierno sin militares. O sea, progreso. Los avances de este país han sido impactantes. Esto no parece Latinoamérica. Ustedes no se dan cuenta de... de la riqueza, del orden que proyectan al mundo. Pero estos peligros siguen protestando, protestando. Este es un país de malagradecidos. Se olvidaron de todo. ¿Puedes asústelos? Perdón. Pero no estoy entendiendo nada. No dijo que teníamos que mostrar una cara más amable. Si usted quiere asustar a la gente, la tiene que asustar con su pasado. Su pobreza pasada. Las largas filas para comprar el pan. La oposición tiene sus lamentos de socialismo, sí. Pero lo único que le interesa a la gente es la repartija. Y además sabe perfectamente que con el socialismo es miserable. En cambio usted tiene un sistema en el que cualquiera puede ser rico. Ojo, ojo, no todos, cualquiera. No se puede perder cuando todos apuestan a ser ese cualquiera. Gracias. 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 Gracias.